Música Alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo en unión, agua del costado de Cristo en unión, la pasión de Cristo concorda, mi buen Jesús, oye, dentro de lo que hagas eso, permítas que me separe de ti, el enemigo malo defiende, a la hora de mi muerte te acabe y manda a mi ira, para que los santos te acabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor de los milagros, porque te amo he venido a visitar, para darte, para bendecirte, para darte gracias. Amén. Amén. Señor de los milagros, porque te amo. Amén. Me arrepiento de todos mis pecados que he cometido, por los cuales te he crucificado en mi corazón, yo te prometo comenzar desde una vida nueva, Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos, Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos, Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio, Señor de los milagros, júrame Señor de las enfermedades del alma, Señor de los milagros, porque te amo, por mi familia, por mis seres hermanos, y por mis problemas y mis alegrías, Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir siempre contigo durante la vida, siempre contigo, para vivir siempre contigo en el cielo, María Padre del Perpetuo y su amor, presente a tu hijo esta consagración, amén. Gracias. Gracias.